Es la historia de una mujer que se desempeña como juez y que a partir de un caso difícil se pregunta, se cuestiona por el sentido de justicia en sus decisiones. Soy juez y con Sara, la Fuerza del Mar, quise dar cuenta del juez desde el punto de vista de sus miedos, necesidades, de sus esperanzas, conocer más al juez por dentro, desde el interior, no solo en el ámbito de lo público. Nuestro mayor reto fue ajustar 96 escenas de guión en 18 días de grabación. Otro gran reto fue la captura de sonido, ya que la resonancia de la Fuerza del Oleaje pisaba constantemente los diálogos y nuestro sonidista tuvo que mantener el boom en el cuadro en la mayoría de las escenas de la playa. Nosotros usamos el método de realización Master con protección, que permite explorar la planimetría para cubrir una buena cantidad de ángulos. También se exploró la imagen desde los VFX, permitiendo la agilidad en las grabaciones y nutriendo los ambientes desde la composición digital. Esta es una película, si no es la única película colombiana con más efectos visuales hasta ahora. Los invitamos a ver Sara, la Fuerza del Mar, por su belleza y su cercanía con la realidad, además para que apoyen el cine colombiano. ¡Suscríbete al canal!